Para mí la Gigi es muy importante porque es retrocederme a mi infancia. Realmente yo he crecido aquí desde que tengo uso de razón. Mi padre y mi madre veníamos en lancha, en velero y prácticamente toda mi niñez la crecí aquí, en el mar, compartiendo con la naturaleza, teniendo la oportunidad de disfrutar el mar, teniendo la oportunidad de poder aprender a pescar, teniendo la oportunidad de poder compartir con los nativos y aprender de ellos. Hoy la vida me da la oportunidad de estar aquí otra vez en la Gigi desde otra perspectiva, desde otra óptica, trabajando en un proyecto interesante, trabajando en un proyecto. Donde queremos al final servir a muchas personas, a mucha gente que esté atraída por la naturaleza, que esté atraída por lo verde, que se encante por el agua, que se enamore de poder bucear y deleitarse de los arrecifes coralinos, que quiera pescar, que quiera ver un atardecer en familia, en pareja, con sus amigos. Y la Gigi es un paraíso mágico, que me trae muchas emociones y que sin duda alguna, el que tenga la oportunidad de experimentar, vivir en la Gigi por unos días, realmente, y se los firmo por notaría, se llevará un recuerdo mágico, emocional, que quedará impreso en el recuerdo y en el corazón. Aquí venía con tu padre y tu madre, ustedes eran unos fríos, unos bebés, mis hijos también. Pasaban unos ratos increíbles de bohemia, guitarra, boleros, de pesca. Eso es inolvidable. Ustedes, yo me consta que mis hijos lo recuerdan con mucho cariño. Y no solamente ellos, sino sus amigos. Amigos tuyos, de verdad, que venían aquí. Y mis amigos también lo recuerdan con mucho placer. Muchísimo placer. Gracias.